Alberto Rodríguez invita al espectador a realizar un paseo por la Sevilla del siglo XVI en La Peste, una serie que se presentó fuera de concurso en la sección oficial de la pasada edición del Festival de San Sebastián y que disfrutaremos sin movistar a partir de esta noche. La acción se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVI, cuando la ciudad de Sevilla era la metrópoli del mundo. Durante una plaga de peste, Mateo, un exmilitar, regresa para rescatar al hijo de un amigo fallecido y se ha arrestado por el gran inquisidor y obligado a resolver una serie de asesinatos. Esta semana se ha presentado oficialmente en el ayuntamiento. ¿Tú te imaginas cómo sería esta ciudad en el siglo XVI? En ese momento en el que era como el epicentro económico de Occidente. No pagarías dinero por ir cinco minutos, bueno, cinco minutos el tiempo que fuera, pero vamos, para allá y luego volverte. Y así empezó todo. Y el proyecto que empezó como una cosa, como decía Domingo, casi como una ensoñación, realmente cuando fue creciendo y fuimos poniéndolo sobre el papel y fue poniéndose en números, empezó con una cantidad bastante más baja y fue convirtiéndose en un monstruo que nosotros pensábamos que en cualquier momento nos iban a decir, se acabó, ya el viaje en el tiempo y se acabó todo. Uno de los actores principales en el reparto es Paco León, que da vida a Zúñiga, alguien de origen humilde que se ha enriquecido con el descubrimiento de América y que representa una burguesía encipiente tras la llegada de barcos llenos de oro. Con sus malas artes, este representante del poder del dinero alcanzará el poder político mediante la compra de títulos nobiliarios. Pero sin duda es la obra sobre la cual hemos puesto todo el esfuerzo, la obra que estamos absolutamente convencidos que va a batir todos los récords y que va a hacer un cambio evidentemente en la evolución de lo que es la afición en España antes de la peste y después de la peste. Ligada al estreno de la serie se desarrolla la Ruta Dorada de la Peste, un recorrido guiado e interactivo que invita a descubrir hasta finales de febrero en las calles de Sevilla una docena de localizaciones reales que guardan relación con la serie y con los personajes que también construyeron su historia.